Y déjame comentarle que en las últimas horas la entrada del frente frío número 19 ha provocado una baja temperatura en Coahuila, donde ya se presentan capas de hielo que han cubierto árboles, vehículo, básicamente todo en el exterior. Justamente nos enlazamos con Cristian Montelongo para conocer más detalles al respecto. Cristian, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tal están pasando los fríos por allá? Sí, muy buenas noches Liliana. Te saludo con gusto, al igual que a tu auditorio. Y bueno, pues como bien ya lo comentas, pues este viernes desde la madrugada una ligera capa de hielo se acumuló en algunos sectores de los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arispe. Pese a las bajas temperaturas, cientos de ciudadanos no desaprovecharon la oportunidad de salir y tomarse la foto del recuerdo. La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó sobre las personas atendidas en los refugios temporales en el estado, siendo un total de 98, destacando la capital con 63. Esto durante la madrugada y parte de la mañana de este viernes. Asimismo, las autoridades de Protección Civil implementaron operativos de vigilancia en las condiciones de las vialidades que estas no representaran un riesgo para los automovilistas, verificando la no formación de capas de hielo sobre las carpetas asfálticas. En Ramos Arispe, zona industrial y colonias al norte, se presentó la mayor intensidad de la caída de agua nieve, misma que podría extenderse a otros puntos de la región sureste de Coahuila, como lo son las partes altas de la Sierra de Arteaga. Esto de acuerdo al Subsecretario de Protección Civil en el estado, Francisco Martínez Ábalos. Asimismo, pues, esta caída de agua nieve no provocó el cierre de vialidades. Este sería el saldo hasta el momento, pues, del Frente Frío número 19. ¿En cuántos grados están ahorita, sabes, Cristian? Ahorita estamos aquí a dos grados. A dos grados. Dios de mi vida. Pues, bueno, pues, un abrazo a todos por allá y a mantenerse alertas a la información que den las autoridades mediante los diferentes medios. Obviamente, Milenio será uno de ellos. Y, pues, bueno, ahora sí que van a ser unas frías festividades. ¿Se prevé que en los próximos días baje más todavía de estos dos grados? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde está previsto que llegue? Gracias a ti. Sí, bueno, luego me dices. Ay, Cristian, nos vemos. Cuídate mucho.